Oh, 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 eh Ozuna Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, cuál es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas que alguien me explique Esa, ¿qué nos pasó si me duele la cabeza? Esa, cuando veo que no regresa Esa es, si me chula o si me besa Esa es, si me hace mover los pies aunque no bailo bien Yo creo que esa es Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío como mi club Solamente gana con su actitud Es de buena vibra, no quiere fronte Quiere bailar hasta que salga la luz Ella se monta y ella está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en semana Aunque no bebe, ella fuma, no quiere bailar hasta que salga la luz Si estoy sintiendo todos los síntomas que alguien me explique Esa, ¿qué nos pasó si me duele la cabeza? Esa es, esa es Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me enchula o si me besa Esa es, si me hace mover los pies aunque no bailo bien Yo creo que esa es, yo creo que esa es Esa es, esa es Como sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando Esa es, esa es Esa es, si me enchula o si me besa Esa es, esa es Esa es, si me hace mover los pies aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Yo creo que esa es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miento, si te digo que en ti no ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo, te llamo pero me sale ocupado. Miento, si te digo que en ti no ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo, quisiera saber lo que estás haciendo. Oh baby, muy criminal, criminal, muy criminal. Criminal, que criminal, tu estilo, tu flow mami, muy criminal. Criminal, criminal, que criminal. Como tú lo haces rompe la ley, tú eres un delito que yo quiero cometer, si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver, para mí un problema que no quiero resolver, no. Tú me encantas, yo no te quiero mentir, tú eres para mí, no te quiero compartir, si mala maña la cosa se nos daña, tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña. Criminal, tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar, tú me dices que yo me dejo llevar, será porque tienes un flow demasiado de criminal. Criminal, que criminal, tu estilo, tu flow mami, muy criminal. Criminal, que criminal, tu estilo, tu flow mami, muy criminal. Criminal, que criminal, la pena recordar que lo vi. Latina, 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 la fórmula. Criminal, que criminal, la pena recordar que lo vi. No quieres saber nada de mí, dime qué fue lo que yo hice mal, te pusieron en contra de mí, al que fue no se me voy a perdonar. Ahora dice que no me conoce, no, 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 no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo si me acuerdo como lo hacíamos, como en la cama nos matábamos. Ahora dice que no me conoce, no, 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 no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Y si me acuerdo como lo hacíamos, como en la cama nos matábamos. Sé que te pasas negando, todo lo que tú y yo hacíamos, queda en tu mente grabado todas las veces que no te vestíamos. Ahora me paso pensando, como tú puedes vivir así, diciendo que no sabiendo que entre sabanas tú te entregabas a mí. Solo yo he podido llegarle, tu cuerpo saber elevarse. Y cuando tus piernas temblaban, no decían nada. No decían nada, 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 no, no. Ahora dice que no me conoce, no, 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 no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo si me acuerdo como lo hacíamos, como en la cama nos matábamos. Y ahora dice que no me conoce, no, 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 no. Si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo si me acuerdo como lo hacíamos, como en la cama nos matábamos. Por más que me negues a mí, no puedes escaparte Si yo era tu luz, tú mi sombra y me seguías a todas partes Nos lograron separar, tú no quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando, diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás, sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real, te lo dije una vez Pensé que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer, que ni por la calle tú me quieres leer Si sales de Paris no escuchas a mí, siempre te preguntan por mí Dime qué se siente, soy un fantasma que te tormenta Dime qué pasó mami, tu vida normal Que me volaron de mí, te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Por culpa de la gente ahora te he tocado el IVA Yo sé que eres infeliz, pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz, mami, ya no te entiendo Ahora él te pone a llorar, también te pone a sufrir Mientras yo te volví a viajar, yo linda te hacía difícil Solo yo te podí, tú llegarle Tu cuerpo en sobreconevarse Y cuando tus piernas temblaba No me decía no, 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 no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Chica Maar Ozuna 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 Azc le Acho cumbuv Chris recovery Ahora dice que no me conoce Ahora dice que no me conoce Vamos a dar Comerciente Comerciente ¡Hey hermano, bendiciones! Dímelo, doblete, papi Mira, mañana tengo una rumba aquí en casa Tú sabes que tú eres familia, para que vengas con tu gente Ah, pues voy a estar ahí, cuenta conmigo, papá Y voy con la matrícula ¡Qué bueno! Vemos mañana, hermano, bendiciones Cuídate Será la magia que tiene en tus ojos Y estos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar ¿Qué ganas tengo de buscarte? Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Vengan conmigo, tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Tus labios besar Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Así se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora es la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda goba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo No hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo ella me dice que la busque Que está sola Que no hay tiempo pero haciéndolo Se demora Si le fallo Que tranquilo ¿Y por qué no se enamora? Tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby De tu liga Esos besitos que me dan gana De amanecer contigo Todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita, es sencillo Todos los vemos por ustedes Junté Poderoso W Posuna Mónimillo Records Don Legendario Hay el Químico Otros niveles musicales Hay el Químico ¡Suscríbete al canal! ¿Quién? Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ¿ahora qué hago? Osuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, no juro en mano Jamás yo vuelvo a ser infiel con champiadoras, yo te amo No, escúchame esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico entero Bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé En ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar Quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacerle el amor a ti y eres de paso a gastar Sí, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé I had to do it Golden Remix The King Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si tellement te duro Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No me parece忙able No te duro Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Ni una llamada, como si nada de nada y no quiere saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas, dime que te cuesta Responderme, pa' yo poder hablarte Si me dejas llamarte y tratarte Baby, te lo juro vas a ser feliz Tú no sabes como es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Ozuna, ese grito claro Ni hambre, ni hambre Hay music, hay flow Ingeniero, placer te produzo Mucha calidad, o sea Dimo en los B Me O burns Dimo en los B 明 ¡Suscríbete al canal! Primero se deja querer, te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer, y nega una huella Donde quiera que pase, a veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazón, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazón, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Lesiona su nombre, y el diablo se esconde, fue como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama, y es que algo se trama, te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue, quiere enamorar si no se decide Puedes bajar el cielo y no hay quien lo obligue, de ahí es difícil que tú lo olvides Empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza, te engaño y aún no pierde la esperanza Empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza, te engaño y aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazón, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazón, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora mi nora, me dijo que estaba sola Te llamo lo insaciable, que la cama me devora Hasta la mente me controla, hace 24 horas No sabes lo que te espera, hay sorpresas en la caja de cordona No, 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 no lo que haga va a ayudarte No, 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 quizás te cure con el tiempo No, 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 pero esa marca va a quedarse Empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza, no Empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza, no Le dice la rompecorazón, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Hey, 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 Christiana Gaby Music, D.Y. Ozuna Si guitarra y Yankee I miss, diré Yeah, ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimientos, dime como aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño Dime como hago con el sentimiento Todo lo pagaría por tener tus besos Y tal vez cambiar algo de pensamiento He guardado silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuestas Y si mi mente falla, en mi corazón No quiero que te vayas Si no eres la razón, solo pido perdón Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimiento, dime como aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio no habla de ti. Es que sobran tantos pasiones de que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte. ¿Por qué vuelvas? Para después no necesito sufrirle por lo que se siente. Te sacaré mi mente y eso será de repente. Y es que me niego a perderte, jamás nunca viste. Me niego así para que lo nuestro ya se acabó. Es que me niego a perderte, jamás nunca viste. Me niego así para que lo nuestro ya se acabó. Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás. Quiero pensar que todo esto es mentira. Y al llamar te contestarás, al llegar la noche te desearás. Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida. Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esta agonía. No puedo entender que ya no seas mía. El círculo se cierra y el dolor me entierra. Qué difícil es vivir en esta guerra. Me niego, aunque digas que estoy ciego. Desde que te fuiste soy un andariego. A todo compromiso tarde le llego distraído. De tu foto no me despego. Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida. Necesito tu olor, necesito tu calor. Necesito verte encima de mi ropa interior. No quedan tus retratos en cada rincón de la casa. Y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte. Porque vuelvo. Es que me niego a perderte. Jamás, nunca a verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Es que me niego a perderte. Jamás, nunca a verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Que lo nuestro ya se acabó. Sin cuáles se acabó. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. ¡Gracias! 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 Aunque sé que es difícil de convencer Que no se te haga llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Siempre que estamos juntos se hace bueno el momento No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento Tú más seis de calle dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ves felices Mati dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ves felices Mati dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen Tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Baby Dicen que Los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra Yo te he visto claro Ozuna High music, high flow High music, high flow Bless the producer Dime en los pies Jodicea Baby End of message To replay this message Press 1 Dímelo papi, ¿estás bien? ¿Qué hay? Mira, ¿tú conoces esta gente? ¿Seguro? ¿Quiénes son ellos? Los Mambo Kings ¿Quién? Los Mambo Kings Yo te lo dije ¿Quién soy yo? Los Luján Ven, da un beso Dale, 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 pa' allá No sé por qué No sé por qué No quiero darte la oportunidad No sé por qué Haces que me motive Baby Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Demasiado Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y veamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente De lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres Pero te encanta el bicho Yo estoy claro De lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande Y que es bien rico Y dale, métele Solo pa'l capricho Sumétele Motívate Agarralo con tu mano Y verás que es algo sano Dale para antipartaje Y subete en el pelo Ven, lúcete No me hagas perder el tiempo Dale, ven que me siento contenta Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta Cuando hacemos el amor Y andemos en llamas Juntos en la habitación Juntos en la habitación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y veamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Oh, 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 oh Y el Lucifer Por dentro te lo voy a esconder Real G-Fer Ahí está tu agua en mi piel Y fumando puré Chicano con cien kilos en el hotel Te la voy a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mi gente Miren mi cuello Este bicho es dinero y poder Y yo en Percosado Te lo pongo en la boca Y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan Bebé, mi pistola es una 23 Me puse la infrarre porque tengo todas llenas de sangre la fre Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo Tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track y después hacemos las cabronas Y no va al revés A mí me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás Y me quita el estrés Voy para y cobraba mil Después cobre dos mil Pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Grita Yeezy más duro Y yo que soy un bellaco Lambaro toda de crema Y ese tú se lo paro Bella es la guía de Sour Fumando la peli y los towers Tengo la guía directa Me llegan a casa los kilos de powder Mi jeba le dijo a esa amiga Que soy un zulito y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha Mandándome fotos de culo y el trico Ay ma tú dices conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas y una demonia convertirte Yo arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba Tú encima toda la noche pagarte Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y dejamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Quiero que se repita tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo No sé por qué no quieren darte la oportunidad Haces que me motivas Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Mientras te beso la boca Mientras te beso la boca El creador La pendeja Ando con los míos Los reyes con los dioses Bien duro Nosotros estamos encima de la pirámide Los Illuminati Maravill me spiff Real hasta la muerte Elgénero punto com Bumji compote Pues llor Pues llor Qué Bueno Bueno Sí Bueno Tienes Bueno Los Tienes ¿Qué vamos a hacer? ¿No quiero brincar? Papi, pero la quiero estar pa' ti Mira, mamá, pero tú estás solita ¿Por qué? ¿Te preocupa que no puedo con los tres? ¡No! ¿Qué? Hoy no quieres saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te la voy a hacer como es Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí En mí una foto dime que hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué me parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Dime si me esperas sola Tienes delivery, hago la cola Voy desarmado, voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pato que tú enrolas Yo tengo el control, pero ella me controla Me siento forever al 11 en el modo avión Mezclando pastillas con ron Yo tengo una con en el bron Que tiene más bombas que Donald Trump Yeah, puro y grande, todo grande Me enamora cuando me lo lambe Yo nunca me quedo, me quedo Estoy como Quina que tiene su plan Pero en la cocina, pero en la merquesina Que quiero meterte vecina Te gusta mojarte, yo tengo piscina ¿Te gusta la retro? Las de tus hijos son chinas Si chinas, no sé por qué las patrocina No eres el oficial, pero oficialmente te meto en la oficina Ella es cubana y me dice hacer Te envié el location pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio no se entere Tá dura sin que se opere Dice que conmigo hasta dentro del avión Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno pero sin el guion La echo afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah, conmigo te escucha y te ofendí Con tu novio ni la puma fe en ti Que te desfrenteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece? Si me esperas sola, te voy a robar mi loba Tú con ese narca, esto a mí la cobra No me deja pasar ni una Por la baby doy mi fortuna Si le busca el play y llena el celu Tiene todos los temas de Ozuna Mija la bebé Tres parte, llámelo como quiera Usted me dice que yo tengo flow Pa' repartirle que no le dé Y si está sola, solita Rápido solicita Que yo llego en el ferro Pa' comérmela completita Sola, solita Rápido solicita Que yo llego en el ferro Pa' comérmela completita Sé que te gusta lo que yo tengo Cuando me llama Rápido la toma Baby, espérame en bata Repara la fogata con cara de sata El ropa interior se retrata Yo tengo la compu Tú tienes la data Nos vamos en viaje Tú eres la safata Ella de estudio me mata Se calienta, se prende, se trepa Casi siempre hace esa salsa Baby, dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre de acero El banquero De tu cuerpo me apodero No quiero pero Dale primero Contigo me acelero Baby, dale suave Dale ligero Vasme en tu prisionero La baby sobresale Ella es la más que sabe Se pone atrevida Se toca el pelo Cara de mala Y quiere que la grave Lo quiere suave Que la luz lo apague Toda una jefa me mira a la cara No se pone caliente No quiere que acabe Tú tienes que correr con la mía ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? ¿Qué te parece si se te parece? En la intimidad A veces hacemos cosas de mal No malo es la hora en que te vas Enolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de mal No malo es la hora en que te vas Enolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos ¿Cómo te sientes en la intimidad? Hacemos cosas de mal Me pide que la lleve a mi cama Que le haga el amor sin prisa y con calma Que se lo ponga en el alma sin tiempo de alarma Su teléfono apaga la mente con notas trabaja Pa' chicar usa panty, chanel y los tacos y un cepi de caja Si te estuviera aquí todos los días nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco y que estás muy por encima En la intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos ¿Cómo te sientes en la intimidad? Tienes la colección de Paz de Filip en oro rosita Vamos en el carro de camino a casa Tintiago y la ropa se quita Me encanta el flow caro No creen hombre raro Me llama de noche Quiere pasar un buen rato Tiene mirada que tienta De lo malo nunca se lamenta Me dice que pague pa'l pozo Que le de besito en mi boca una menta Si te estuviera aquí todos los días nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco y que estás muy por encima A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin frenos Como te sientes en la intimidad Yo te doy sin frenos Yo te quiero decirte par de cosas Entre cuatro par de cosas Entre cuatro par de cosas Ozuna, Ozuna, el negrito claro Y a mí, high music, high flow Odisea comenzó, trap, cartel Trap, 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 cartel Los bichos desde el trap Malo en la hora que está Mundo en la boca, un peli, prendemos ¿Cómo te sientes? 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 Ozuna, Ozuna, te pones una trampa Primero se deja querer Te le va hasta el cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Pensiona su nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puedo bajar el cielo y no hay quien lo obligue Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró ya la minora Le dijo que estaba sola Le llamo a lo insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Hace 24 horas No sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de tu luna No, 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 no No lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cure con el tiempo No, no, no Pero esa marca va a quedarse No, 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 no Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh, eh Cristiano Gaby music D.Y. Ozuna Si guitarra yanke Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo despertarme Corazón de seda Suavecito como su besito Colorcito de eso que se queda Cubanita ella es mi consorte Me patea como un reporte La matita tiene torque De una buena de University Ella está pa' mí y yo pa' ella Somos superiores Corazón de seda Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo Se transforma Me muerde en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedad le mete Solo tiene 17 Y de su vida de soltera No se compromete No tiene hora de llegada A su padre se le hace buena conmigo Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Shorty Recuerda que se enamora Persuadiendo la razón y la emoción De lo que te dice el corazón Nosotros somos superiority Ozuna Super J Clásico Los bebecitos Yone Los millonarios Los millonarios La L La L La L La L La L La L Que no lo tiene cualquiera Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Los bebecitos La L Oria Jungle 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 Odeo Chango 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 Odeo Chango